Ha disminuido más del 60% ya los últimos datos estadísticos que hemos tenido. En la ciudad de Santo Domingo estamos apoyando a la Policía Nacional en diferentes etarias, tanto en la parte metropolitana, como en la parte Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. En la Fuerza Armada, yo como mando conjunto unificado, en el sentido de que el señor Ministro de la Fuerza Armada, aquí estamos ahora mismo visualizando la parte de la línea Norte Oeste, aprovechando este acto de graduación de 45 soldados que el día de hoy se graduó, para ver cómo está en la línea Norte Oeste la seguridad. Acabo de conversar con el señor Gobernador y me dice que aquí está en tasa cero. Desde que la Fuerza Armada ha intervenido en la seguridad, no ha habido ningún delito de crimen y de robo que se haya detectado en los últimos 30 días que estamos nosotros ya en la seguridad ciudadana. ¿Cómo que han incluido varios reyes de la línea Norte Oeste? ¿Diferentes son? Sí, como un apoyo logístico del excelentísimo mayor presidente, a través del ministro de la Fuerza Armada, el almirante de Cifrido Párez Pérez, Marina de Guerra, diplomado de Estado Mayor, nos han suministrado 12 camionetas y 100 motores. Eso está distribuido a nivel nacional, tanto en la ciudad de Santo Domingo como en las diferentes provincias donde tenemos presencia militar. ¿Esta semana mismo te suspendieron dos miembros? ¿Con un supuesto que le entregaron dinero? Realmente no fueron suspendidos, fueron cancelados y puestos a la disposición de la justicia por el hecho de aceptar un soborno de 100 pesos. Fueron detectados mediante un video que nos hicieron llegar los medios de comunicación. Lo comprobamos y realmente eso mancha la obra de nuestra institución. No vamos a permitir que ningún soldado manche la institución. Son las órdenes estrictas que tenemos del señor presidente y del ministro de la Fuerza Armada. Hasta acá, que sí, un mensaje se nos envía el alto mando, no solamente yo como comandante conjunto unificado y jefe del ejército, sino que ninguna institución de la Fuerza Armada y la policía está permitiendo que ningún soldado quiera, que tra esté de servicio, ser el mando para alterar las leyes y reglamentos de nuestras instituciones. Vamos a comentar con el comandante de la 4ª Brigada, comandante del 19º Batallón de Dajabón, y está todo normal, tranquilo, el soldado está ayudando a patrullar. Las hemos fortalecido. El día de ayer llegó una fuerza de tarea que enviamos de Santo Domingo, de 30 hombres, para patrullar toda la línea fronteriza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!